Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes su amigo Marquinho Hoy día voy a preparar un riquísimo caucao Acá se los muestro Ya vieron el caucao, es un plato pues riquísimo Es un plato típico peruano Y les voy a pedir que ahora me acompañen pues de principio a fin Para ver el video Como siempre les pido, suscríbanse al canal Denle a la campanita para que YouTube les alerte cada que suba un nuevo video Y vámonos a la preparación No olviden de buscarme por todas mis redes sociales como Marquinho Rojas ¡Nos vemos! Bueno, para este riquísimo caucao vamos a necesitar Un kilo de mondongo Un kilo de papa blanca Tres papas amarillas Una zanahoria 150 gramos de albergitas 100 gramos de ají amarillo Hierbabuena, una rama Vamos a necesitar también ajo Palillo, comino, pimienta Orégano, sal al gusto Y aceite Bueno, para empezar nuestro plato del día de hoy Ya saben, hoy les voy a hacer un caucao Entonces, el caucao se usa con el ingrediente El mondongo Que aquí yo he avanzado He puesto un poco de agua Y he puesto a hervir el mondongo Que lo acabo de poner hace unos segundos Para empezar la grabación Acá les quería mostrar cómo está el mondongo Viene de esta manera A veces viene pues en láminas un poquito más grandes Nosotros lo cortamos a este tamaño De esta manera Entonces, paso uno Poner a hervir acá el mondongo Para preparar nuestro caucao A este agüita le vamos a echar Una ramita de hierbabuena Para que vaya tomando sabor Y esto lo vamos a dejar hervir Un promedio de unos 20 minutos Y lo vamos a dejar hervir Ahí les muestro ya la preparación Un poquito más avanzada En este momento vamos a empezar con el aderezo Primero echamos pues un poco de aceite A nuestra sartén Y esperamos que caliente el aceite Para empezar con nuestro aderezo Una vez que calentó ya nuestro aceite Vamos a echar nuestra cebolla Que está picada Siempre en cuadraditos para el aderezo Echamos nuestra cebolla Ahí empezamos a darle pues una Una movidita a la cebolla Inmediatamente vamos a echar Nuestro ajo molido Que lo tenemos acá Un poquito molido Y acá en el momento pues de hacer el aderezo Vamos a ir echando todos Todos nuestros condimentos Mientras esto va cocinando Les comento que esta preparación Bueno lleva por nombre Es un plato típico peruano Lo conocemos como caucao O caucao criollo también Y lo preparamos con el ingrediente principal Que es el mondongo El mondongo es considerado Un alimento completo Con propiedades inclusive Anti envejecimiento O sea que Esto es muy muy bueno Consumirlo Si? Es muy bueno consumirlo Acá vamos viendo Nuestra cebolla ya va cocinando Es momento de echarle pues Un poquito de Casi Casi se me cae Bueno echarle un poquito de comino Un poquito de Palillo Esto el palillo le va a dar Un colorcito amarillito Que es el color típico De nuestra preparación Vamos a echarle también Un poquito de orégano Bueno y con lo que me pasó ahorita Siempre tenemos que tener en cuenta Estar muy atentos Al momento siempre de Cocinar Vamos a mover acá nuestro Nuestro aderezo Vemos nuestro aderezo Y ven va tomando un color Un poquito amarillo Si? Y acá le voy a echar pues nuestro Aquí amarillo licuado Contándoles Un poquito más sobre este plato Su aporte en calorías Es relativamente bajo Les cuento pues que una porción De 100 o 100 gramos O 120 gramos Aporta las Las calorías necesarias Que estas se transforman en energía En nuestro organismo Si? Seguimos moviendo Y vamos a esperar Que esto Vaya cocinando Bueno una vez que tenemos Ya un promedio de 20 minutos Alcochando nuestro Mondongo Acá ya tengo listo Mi aderezo Entonces lo que voy a hacer Es este Este líquido que tengo acá Solamente para Que me ayude a A retirar el aderezo De la sartén Lo he hecho acá Lo diluyo así Y todo este aderezo Pasa A nuestra Preparación principal Entonces Vamos a vaciar Pasa nuestra preparación Principal Nuestro aderezo Enseguida Enseguida Vamos a empezar A echar Los demás Ingredientes Vamos a echar Nuestro choclo Vamos a echar También Nuestras Alberjitas Se las voy mostrando Para que vayan Viendo Como la conocen De repente Por sus Países Algunos lugares Le dicen De otro nombre Acá tenemos Nuestra zanahoria También cortada En Pedacitos Chiquititos ¿No? Y recuerdan Que les dije Papa blanca Y papa amarilla Acá tenemos Ya cortada De esta manera Nuestra papa blanca Distinguen el color Y la papa amarilla Solamente son tres Se echa de esta manera Yo le pongo La papa amarilla Porque la papa amarilla Es más arenosa Y tiende a deshacerse Un poquito Entonces Al momento Que esto vaya Cocinando La papa amarilla Al deshacerse Le va a dar Una ligera Un ligero espesor Que le va A favorecer Mucho A nuestro Plato Indicarle también Que nuestro Mondongo No presenta Ni aporta Altas cantidades En azúcares ¿Correcto? Tampoco aporta Grasas insanas Ni sodio Y esta es la razón Por la que muchos Debemos consumir Este Este mondongo ¿No? Ya que así Favorecemos Y cuidamos También nuestra salud Entonces Acá lo vamos a dejar ¿Ven como tomó El color Característico Amarillo? ¿Sí? Este es el momento Donde le vamos a Dar nuestro Toque personal Le vamos a echar Pues Nuestro Sazonador Le vamos a echar Un poquito de sal ¿Sí? Le vamos a echar sal Y lo vamos a ir Probando Entonces Damos una movida Y vamos a Ayudarnos Con una cuchara Para poder Probar De esta manera Sí Está excelente Ahí está Ya mi sal Recuerden Sal Sazonador Todo Al gusto De cada persona Ahí no les puedo dar La cantidad Y recuerden Y recuerden Que las cantidades De la receta Las vamos a encontrar En la descripción Del video Los dejo aquí Prácticamente aquí Ya hemos acabado Con el plato Este plato Es bien fácil De preparar Bien rico Y avanzamos En un momentito más Les voy a mostrar Pues un detalle Final Para darle Un toque Muy agradable Al plato Nos vemos En un momentito Bueno Ya han pasado Más o menos En total 40-45 minutos Que ha hecho Ha hervido Ya ha cocinado Nuestro caucao Siempre tenemos Que fijar Que nuestra Papa Este lista Bueno amigos Aquí les presento Nuestro riquísimo Cacao Criollo No se olviden De buscarme Por todas mis redes Sociales Como Marquinhos Rojas Nos vemos Chau